Alábala que Cristo vive y viene pronto Dice la Biblia que en un pesebre el Cristo mío vino a nacer Dice la Biblia que en un pesebre el Cristo mío vino a nacer No tuvo asilo, no tuvo amparo, no hubo una cuna para mi rey No tuvo asilo, no tuvo amparo, no hubo una cuna para mi rey Más tarde le persiguieron solo por hacer el bien Y luego lo condenaron y se burlaban de él Y en una cruz de madera le dieron muerte a mi rey Y en una cruz de madera le dieron muerte a mi rey Alábala que él vive, aleluya Y en una cruz de madera le dieron muerte a mi rey Y en una cruz de madera le dieron muerte a mi rey